Estamos festejando la primera fiesta de choferes del Partido de la Costa, que sería mañana, o sea, dentro de un ratito, pasando que comience el día domingo, sería el día del chofer. Y comenzamos a festejarlo hoy, sábado a la noche, para que nos agarre el día del chofer festejando. Mucho que nos conocemos de vista, pero que hemos conversado muy poco, y hoy se da la oportunidad para poder alargar, o sea, la relación, charlar temas que nunca charlábamos, conocernos más, y hoy es una linda noche para eso. Esto fue, empezamos en marzo a juntarnos, haciendo un asadito, después surgió hacer la fiesta del chofer, y ahora surgió hacer un concurso de pesca el 19 de noviembre, armar una mutual para beneficio de todos los choferes, y va saliendo cosa, día a día hay propuestas distintas, y juntándonos con toda la cooperativa, todos tenemos una propuesta distinta. Y vamos evaluando cuál vamos haciendo. Por el momento empezamos con el concurso de pesca y la mutual, y a medida que vaya pasando el tiempo, iremos viendo para qué lado salimos. Ojalá que sean todas así, porque hoy, fíjate que nosotros somos un plantel más o menos de 60, 70 choferes en todo el partido de la costa, y tenemos 120 personas. Quiere decir que hay muchos que se reman en cada familia, hay mucha gente que nos acompaña, y sí, sí, muy bueno, muy positivo, esperemos que sigamos así. Y el próximo va a ser el día 19 de noviembre en el barrio El Silvio, con el tema de pesca, concurso de pesca. Y después de ahí, bueno, vemos para fin de año qué podemos llegar a hacer, pero por el momento es eso, vamos despacito. No nos queremos apurar porque lleva todo, mucho tiempo, trabajo, y agradecerle a todas las cooperativas por el tema de que, si no fuese por las cooperativas, no lo pudiéramos haber hecho, porque es una cena con muchos premios, premios importantes, que han donado todas las cooperativas, y nos han dado el apoyo para poder hacerlo. Muy poquitos faltaron, pero muy poquitos, te estoy hablando que había faltado, no sé, cuatro choferes, cinco, de todos, como muchos, no sé si no faltaron menos, no sé si no fueron dos, no, no, vinieron todos.